30 iguales un pasito hacia atrás muy parecido a ese último golpe un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto nuevamente la fórmula que viene dando resultados para Lovicic esto lo obliga absolutamente a Cañas a pegar el revés y tener que volver al centro y tiene una combinación ideal Lovicic porque tiene como decíamos muy buen manejo para jugar ángulos muy cruzados creo que se ponció Lovicic con el revés creo que se ponció Lovicic con el revés un minuto sacó tres desventajas de a Cañas para ir a bucear que fácil lo hizo ver el maestro croata hasta antes de este punto ganó los 10 puntos que jugó con su primer saque y 4 sobre 5 con el segundo te diría una velocidad moderada no lo está forzando al máximo está poniéndole mucha atención a la colocación del saque un minuto casi le toca la ropa si le toca cualquier parte del cuerpo o la alimentaria pierde el punto y estos son los puntos con el sello de Guillermo Cañas los que pelea los que rescata y que muchas veces revierten una tendencia inclinan una balanza Lovicic la pelota como veíamos se le fue se le frenó y terminó perdiendo el timing también fue por viento eh fantástica definición siempre que uno tiene la posibilidad de definir hacia los costados sobre todo con las voleas se hace sumamente imposible llegar y fíjense acá Lovicic entres no es no es no es no es Fenomenal, Cañas leyó las ideas del Lubitsch Primero sacó un sobrepique subiendo Muy pero muy bueno Este después de un muy buen paso El Lubitsch saca el sobrepique Y acá Se quedó plantado Willy empieza a ganar a la Cañas Quiebra el saque Y va en búsqueda del primer set Con su servicio Bien lo dijiste A la Cañas La jugada del torneo La acaba de ganar Willy Bien por Lubitsch Que con el revés Como insistimos Tiene mucho manejo Si no se lo fuerza Cuando se lo ataca por ahí No va a tener En un día normal Problemas para pasar Y este set ya tiene dueño Y es de Argentina ¡Gracias! Y suscríbete al canal